Hola amigos de YouTube, buenas tardes o buenos días para los que ven este video ya saben mi nombre es Giorgio y bienvenidos a mi canal el día de hoy tengo para ustedes la desformación de uno de mis bonsais para que aprendan cómo podarlo, para que vaya cogiendo forma y vamos a hacer la conexión del hormiguero con el tubo de ensayo de la reina del video anterior para que así esta pueda ir a la cámara de ella bueno señores, todos ustedes como pueden ver esto es un bonsai jabuticaba más conocido acá en Colombia como guayabo normalmente no se consigue en la costa normalmente se consigue en departamentos como Antioquia y Cundinamarca entonces aquí haré un pain lapse para que no se haga tan tedioso y la idea es hacerle la forma un poco como hongo a este bonsai pues yo siempre lo he tenido de esta manera más adelante daré especificaciones sobre el tipo de tierra cómo abonarlo, cómo ubicarlo frente al sol la idea es que este bonsai en 10 años, 5 años a un largo plazo ya se encuentre completamente formado hasta la parte de abajo y su tallo esté un poco más grueso bueno muchachos aquí tenemos el hormiguero y el tubo de ensayo donde está la reina como pudieron ver como se pueden dar cuenta en la caja de forrajeo puse la lámina de foamy y dicha lámina le hice un huequito aquí esta apertura pequeña que tiene dentro se la hice para que la reina pueda acceder a esta cámara esta cámara es una cámara individual para la reina y tiene su propia zona de humedad bueno, todos podemos conseguir con este pequeño tubo esto viene en estos paquetes de las personas que para canalizar esto se llama equipo desechable de infusión lo consiguen en cualquier droguería, es muy económico y cortamos el tubo y pues aquí hacemos la conexión esta conexión la hice poniendo algodón y un pequeño tubito de este cortado bueno, entonces antes que nada procedemos a recortar una pequeña lámina roja del tamaño de la cámara de la reina dicha cámara tiene que estar cubierta de color rojo ya sea papel celofán o en este caso este papel que usan las carpetas para los trabajos entonces hacemos un pequeño corte aquí y éste la ponemos, cosa de que quede perfecto y tape a la reina porque las reinas a ser fotos sensibles son muy sensibles a la luz entonces tratemos de evitar que les pegue la luz bueno, aquí como pueden ver aquí tengo la reina aquí están los huevitos miren aquí está la reina no se ve muy bien, pero bueno entonces procederé a hacer la conexión del tubo el algodón y introducimos el tubo aquí adentro de igual manera le hacemos mucha presión a este tubo mucha presión para que la reina no pueda escaparse y tenemos que verificar que esto no pase puesto que puede fugarse ya después volvemos y cerramos con celofán y aquí tenemos la conexión ya estamos con esto podemos esperar que la reina más adelante ya se venga para la cámara sola me imagino que al principio cuando salgan las primeras hormigas ella irá poco a poco explorando la zona hasta que llegue a su nueva zona bueno, entonces vamos a proceder con algodón vamos a coger una bolita muy muy chiquitica esta una bolita de algodón que todos la podemos hacer una bolita de algodón bien chiquitica y aquí tenemos en este recipiente agua miel esto lo usamos para alimentar a las hormigas precisamente a las reinas puesto que ellas no se alimentan mientras están poniendo huevos de otra manera entonces vamos a poner acá una gotica hasta que quede todo bien empapado entonces procedemos a abrir la zona de forrajeo y ponemos la bolita acá procederemos a humedecer aquí la zona aquí tenemos esta pieza podemos usar una jeringa entonces procedemos a poner agua en el orificio que tenemos acá la idea es tener mucho cuidado puesto que estas cámaras de la reina se pueden inundar y pues puede hacer que esta pierda la vida entonces mejor dejar así y pues bueno ya con esto terminamos nuestro hormiguero por el día de hoy muchas gracias por estar en mi canal les agradezco como siempre suscríbanse acá pongan la campanita activen las notificaciones para que puedan ver mis videos cuando subo y apóyenme vamos a crecer este canal y poco a poco siempre vamos creciendo nuestro material muchas gracias saludos